Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la décima etapa del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos, ganó finalmente Yasset Al-Rají y Stefan Peterhansen ya está sonriendo para obtener su decimocuarto triunfo en el Rally Dakar. Y bueno, como sabemos, segunda victoria de etapa en este Dakar para el competidor saudí. Por otra parte, Stefan Peterhansen se dio solamente 49 segundos con Nasser Alatilla y el madrileño Carlos Sainz ocupó el cuarto lugar a 4 minutos del ganador. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Yasset Al-Rají consiguió una victoria en la décima etapa del Rally Dakar 2021, pero Stefan Peterhansen sorríe porque solo se dio 49 segundos ante el competidor Catarí Nasser Alatilla. Y mañana podrá controlar al corredor Catarí en la especial más larga de esta versión número 43. Por otra parte, el madrileño Carlos Sainz se rehizo después de un inicio con problema de navegación y terminó en el cuarto lugar, lo que le hace seguir teniendo el tercer lugar en la clasificación general. Después de una etapa bastante complicada como la de ayer, quizá la más dura de este Rally Dakar hasta el momento, hoy tocaba otra de transición porque 342 kilómetros cronometrados entre las ciudades de Neom y Alulá, con una primera sección entre los valles de Neom que daría paso a las pistas arenosas, también con piedras, antes de llegar a la localidad de Alulá. Bueno, pese a hacer una etapa de transición, Sainz volvió a tener problemas de navegación en el comienzo y ya en el primer punto de control se dejaba dos minutos respecto al líder y en el segundo se acumulaba la sangría por encima de los seis minutos. Estos mismos seis minutos en 90 kilómetros son muchos, pero el competidor madrileño aún no tiró la toalla. Bueno, en esos primeros kilómetros, tanto Yassid B. Zaidan como Matthew Serradori volvieron a volar en el Century, si bien después el saudí sufrió una avería y el francés perdió fuelle, esto dejaba al corredor saudí Yassid Al-Rají en el liderato de la especial con un ritmo endiablado, pero Stefan Peterhansel y Nasser Alatilla no estaban demasiado lejos. Como sabemos, el competidor local exprimió su camioneta Toyota Hilux y no se bajó del liderato de la especial desde el segundo punto de control hasta la línea meta, aunque también tendría algún susto. De hecho, Yassid cruzó la línea de meta prácticamente con tres ruedas, con un neumático pinchado, pero eso les ha apañado para lograr su segundo triunfo en este Dakar. Bueno, mientras tanto el tira y afloja entre Nasser Alatilla y Stefan Peterhansel volvía a estar bastante ajustado. El francés, pese a abrir la pista, estuvo unos segundos por delante del corredor qatarí durante buena parte de la especial, sin embargo, el del equipo Toyota Kassu Racing apretó en las últimas secciones para terminar segundo. Bueno, eso sí, Monsu Dakar ya sonríe porque solo perdió 49 segundos con el corredor qatarí y mantiene la ventaja por encima de los 17 minutos en la clasificación general a falta de que vaya a falta de solamente dos etapas. Además, mañana, justo detrás de Nasser Alatilla, a la especial más larga, saldrá justo detrás de Nasser Alatilla, a la especial más larga de este Dakar, por lo que no tiene su decimo cuarto Touareg bien encarrilado. Bueno, Carlos Sainz, por otra parte, supo rehacerse después de un inicio complicado y terminó en el cuarto lugar a solo 4.12 del ganador. Hay que recordar que perdía más de 6 minutos en el kilómetro 90, pero sus posibilidades ya son mínimas de cara a las siguientes dos jornadas porque sigue a más de una hora de líder en la clasificación general. Detrás de los cuatro de cabeza, las otras dos Toyota Hilux, Jakub Pyrgoski, terminó en el quinto puesto y en esta ocasión, bueno, en esta ocasión y además el sudafricano Giniel de Villiers, teniendo como copiloto al español Alex Haro, a su diestra, por supuesto, se ha quedado con el sexto puesto en una jornada dominada por los automóviles de la automotriz japonesa, ocupando cuatro de los seis primeros lugares. Por su parte, Nani Roma volvió a cuajar en una buena especial a lo mando del nuevo BRX Hunter T1. Solo dejó 10 minutos respecto al triunfador. Quizá la mejor de las noticias es que en algunas secciones ha llegado incluso a recortar tiempo al líder y además mantiene el quinto lugar de la general a falta de dos, a falta que queden dos etapas. Entre las motos ha habido drama porque el chileno, o sea, de esta nación, Ignacio Nacho Cornejo, se llegaba como líder destacado de esta etapa, ha sufrido una caída en el kilómetro 252 de la especial y aunque ha conseguido terminar, no se encontró, no se había encontrado bien y tuvo que abandonar el Dakar. Una pena porque estaba solo 1-7 del líder. A pesar de haber perdido 17 minutos hoy, la victoria ha sido para Ricky Brabek y se ha colocado a 51 segundos del líder de la general, el argentino Kevin Benavides. Joan Barreda volvió a cuajar una buena especial en la segunda plaza y ha escalado hasta la cuarta plaza de la general luego del abandono de Ignacio Cornejo. Está a 15-40 de líder a falta de dos etapas, así que todo es posible. Y además, otra vez se coló, se colaron 7 españoles a los 30 mejores. En el noveno lugar son Santolino, Mena un décimo. Y décimo cuarto fue Charreina, Pedrero en el décimo séptimo lugar. En el décimo octavo puesto, Vitru, y para Lion Sainz, la trigésima posición. En cuanto a los vehículos ligeros, la victoria fue para Sergey Karyakin con solo 9 segundos de diferencia sobre Austin Jones. Gerard Farrés por fin pudo volver a disfrutar de una jornada sin problema y fue quinto, mientras que Cristina Gutiérrez terminó en duodécima tercera posición entre los prototipos ligeros T3. José Antonio Hinojo sigue siendo el mejor español clasificado en el séptimo lugar de la general. En quads, Pablo Copetti también mantuvo una ajustada batalla con Ítalo Pedemonte para llevarse la victoria por solo 20 segundos. Mientras Tony Bingut realizó otra buena actuación para estar en séptima posición, Manuel Andujar lideró la clasificación general con 21 minutos exactos de ventaja sobre Alexander Giroud y en camiones la segunda victoria consecutiva para Martín Masik, pero Dmitry Sotnikov fue segundo aumentando su renta al frente de la general. Bueno, y estos son los resultados finales y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.